Estamos aquí con Kiko Sempere de la empresa Bornai, que nos va a contar un poco sus novedades que presentan en Matelec, en el área de urbótica. Cuéntanos. No hace falta que te lo canches, puedes hablar. Buenas tardes. En Bornai somos fabricantes de los generadores desde hace más de 50 años. Y desde hace 15 nos dedicamos a todo lo que es la distribución del material fotovoltaico. Y bueno, como novedad para esta feria hemos traído la batería Tesla. Te da mucha atención. ¿Nos cuenta un poco? Porque es una novedad en España, ¿verdad? Con esta batería, sí. Lo que vamos a conseguir es hacer un autoconsumo fotovoltaico en el que todo el excedente se va a acumular en la batería. De manera que en una vivienda podremos llegar por la noche y descargar esta batería. Esta batería, las ventajas que tiene, es una batería de litio muy conocida por todos, es muy eficiente, con 10 años de garantía. Y bueno, nos va a permitir que todo hogar español pueda beneficiarse de un autoconsumo. Muy interesante, es el futuro. Kiko, ¿qué tal la feria? ¿Cómo está funcionando? Pues la verdad que muy bien. Hemos tenido mucha gente que nos ha preguntado por todos los productos. Y nada, todavía quedan dos días y esperamos que siga así. Y para quienes quieran encontrarles, ¿puedes decirnos el número de stand donde se encuentran? El número de stand que encuentro. Es el pabellón 4. Pabellón 4, el número de stand... Debería venir en el pase. Es MA16, stand 4E01. Pues en el 4E01 encontrarán la nueva batería Tesla que distribuye Bornei. Pues muchas gracias Kiko. Gracias a vosotros.